Música 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 Que se muere, que se muere, que se muere este tío, que se muere Se muere, míralo Me cago en la puta que te parió, que hace ese pollo Te cago Me rompen el drone, que me rompen el drone, que me rompen el drone Ah! Me lo rompieron Con ¡Hostia! Me te caes al agua, ¿no? Ahí va, ahí va, por detrás, por detrás Por detrás, negrin Au, au Lo tumbe, eh A ti también te han tumbado, pero me estoy dando un kit Tranquilo, tranquilo Música Y Sayonara, baby No C C Venga cabrones Me piro Gracias proteína, eres un puto crack A la voy LOL 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 Tío Parece que es la de antes, ¿no? Tío, enserio ¿Qué pasa? Me está enchufando Ven, ven, que te ayudo Ven aquí, ven aquí Me ha dormido Nexus Gírate, tío, enserio no se está campe Madre mía Madre mía, loco, yo paso Ya me la mataba el niño Madre mía, ¿eh? Al límite Me la voy a jugar ¿Qué pasa? Se ha rotado el todo este Es que se ha morido, ¿no? Seguro Bueno Dios Me salva el puto culo, tío No sé cómo he salvado Pero he salvat Dios Lonita Siempre fuiste miña Toma Me lo he cargado Me lo he cargado Me lo he cargado Me lo he cargado Me he cargado a otro Me tiro aquí a lo loco Toma a otro Joder Es un escudo Toma yo voy desactivando en su puta cara este es lo he hecho muy bien, muy bien como se falla ese flash no me pregunteis esta aqui Odin y el y va toda la tropa Odin y Myr no he tomado nada adios Warchi, suerte los he recteado pero no se si me salvo ulti en 3 gírame la ulti cabrón, sálvame el plano hacia mi, hacia mi patan 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 ostia tio que rico lea no no, bueno tenia que echar la ulti uy no 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 ay si no mierdis si hubiera estado solo timo estaba esperad antes de que empiece el partido donde esta Happy tu 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 en la vía posición de antes oh se le ha fumado se le ha fumado si un basil no 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 en la vía juan el hombre esta es todo pussis gente ok ok vamos a un giorgiopo con este niño el niño quiere a Giorgio Paul ok, no te preocupes chicos usa una cosa necesito un carro, un sniper por favor soy el mejor oh dios oh 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 contemplad esto gente contemplad esto madre mía asi da gusto buah y un solo problemita en poner escaleras todo va como la seda oh 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 si uuuu huuuu uuuu huuuu huuu huuuuff Huuuuu Huuuuuu Huuuuuuu Huuuuu Gracias por ver el video.